Un gusto recibir a mi colega y amigo Pablo Chávez aquí en Ideas de Negocios. ¿Cómo estamos, querido Pablo? Muy buena tarde. Muy buenas tardes, Miguel. Muy buenas tardes a todos los que nos ven a través de Ideas de Negocios Televisión. Un gusto estar con ustedes. Gracias, querido Pablo. Bueno, Pablo Chávez, estuvimos ayer en la 31, en la 31ª Convención de Aseguradores Amis. Estuvimos en Expo Santa Fe. Pablo, cuéntanos tú como periodista, con varios años de experiencia, hablábamos ya más de 30 años dentro de este camino periodístico. ¿Cómo viste esta Convención de Aseguradores? ¿Cómo viste la cobertura? ¿Qué se dijo? Bueno, así es, Miguel. Pues innovadora. El formato híbrido que se presentó ayer estando en Expo Santa Fe, hoy siguiéndola de manera virtual. Y pues bueno, nos quedamos con lo que fueron las demandas, ¿no? Ante el COVID, ante esta pandemia, el sector asegurador necesita volverse a mejorar, necesita tener nuevos productos. Eso es lo que principalmente les demandó la autoridad. Porque si bien recordarás, ayer en la entrevista que tuvimos con Ricardo Ochoa, el presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, él dijo que él lo que esperaba es que el sector asegurador, luego de esta pandemia, presente productos más accesibles, presente productos fáciles de entender por parte del público usuario. Porque si bien sabemos, muchas veces para la gente, para el común denominador, es muy complejo, es muy complicado tratar de entender lo que dice la póliza o lo que le quiere cubrir la póliza, ¿no? A veces muchas de las personas, pues bueno, como lo hemos visto, no están aseguradas o no les gustan los seguros o no los entienden, y razón por la cual no se está creciendo en este sector. Incluso el propio presidente de la Comisión Nacional citó una parte de una funcionaria española, la cual dijo que en España, por la pandemia, se creció en un millón de nuevas pólizas en ese país. Y aquí en México, si bien se creció o se aumentó la oferta de productos, la demanda de las pólizas no se incrementó como se esperaba. La razón por la cual el presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas hace un llamado al sector para que estén innovando, para que ofrezcan productos más sencillos y de fácil comprensión para las personas, ¿no? Porque, pues bueno, lo hemos visto, no todo el mundo le puede entender a la famosa letra chiquita. Aunque ya en varias ocasiones, citando a otra comisión, en ese caso a la CONDUCEF, dice que ya las letras chiquitas no existen. Es un mito, ¿no? Y eso porque se habló de que ya el puntaje de la letra ya no será tan chiquita, sino ya debe ser de un tamaño considerable para que la gente lo pueda leer. Otra de las cosas que me gustó mucho de esta convención fue que, al final de cuentas, las aseguradoras reconocen la necesidad de tener que innovar y reconocen que esta pandemia llegó en un momento en donde la tecnología permitió poderle hacer frente a esta situación. Aprovecharon los recursos tecnológicos que se tienen para poder ofrecer sus servicios a los asegurados y no dejarlos en el olvido. Pablo, ayer veíamos al presidente, al nuevo presidente, Juan Patricio Riverol, de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, diciendo cómo enfrentaba también el sector asegurador todo este tema de la pandemia. Le preguntaban cómo ve más adelante al sector. Estamos preparados para otra pandemia. ¿Qué nos dijeron? ¿Cómo viste? ¿Cuál fue la información que estuvimos publicando en Ideas de Negocios TV, en el sitio Ideas de Negocios.tv? ¿Quiénes también estuvieron participando? ¿Qué tipo de empresas? Cuéntanos un poco de también cómo se desarrolló el ambiente. Ahí vemos algunos aspectos en pantalla. Ok, el ambiente en términos generales fue muy cordial, de mucho respeto. Se escucharon todos los tipos de ideas que estuvieron. En resumen, te puedo decir que la mayor parte de las demandas fue el aprovechar las nuevas tecnologías que se tienen para poder impulsar y buscar el desarrollo de nuevos productos. Al igual como lo dijo Ricardo Ochoa, el presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, también lo retomó el presidente entrante de la AMIS, este Juan Patricio Riverol, que el sector tiene un gran pendiente, que es el ofrecer productos más entendibles para la gente. Y sobre todo reconoce que en el caso de esta pandemia del COVID-19 hasta el 2021, el sector asegurador pagó más de 402 mil millones de pesos en siniestros. Y también lo que quería, lo que dijo, es que al final de cuentas, el sector asegurador se encuentra muy bien capitalizado. O sea, tiene los recursos suficientes para poder hacer frente a este tipo de pandemias o a este tipo de eventos catastróficos sin que las empresas aseguradoras pierdan capital o se vean imposibilitadas de cubrir los compromisos que tienen con sus asegurados. De acuerdo con el presidente de la AMIS, el sector cuenta con 1.5 billones de pesos para poder invertir. Bien nos lo había comentado que ellos son el tercer inversionista institucional en México, tan solo por debajo de los fondos de inversión, así como de las Afores. Entonces, ellos están listos para seguir invirtiendo aquí en México. Y una cosa que nos comentó en su momento el presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y fue retomada en una de las mesas del día de hoy, es que una cosa que ayudó mucho al sector asegurador para poderle hacer frente a esta pandemia y para poderle hacer frente a cualquier evento catastrófico es la capitalización, son los recursos que se tienen, lo que se llama solvencia. En el sector bancario, la capitalización de los bancos se vio a través de lo que se llama Basilea II. El equivalente de Basilea II para el sector asegurador es solvencia, solvencia II. Y aquí en su momento la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas trabajó mucho en la fomentación y en la tropicalización de los pilares para el sector asegurador. Y uno de los pilares que se requería o que se pedía es que las empresas deben de tener el capital suficiente de respaldo para hacerle frente a este tipo de problemas. ¿A qué se refiere con hacerle frente? Que las personas que contratan un seguro con determinada empresa sepan que cuentan las compañías con las que se aseguraron, cuentan con los recursos suficientes para poder hacer frente a los pagos indemnizatorios de cualquier tipo de eventualidad que se le presente, ya sea de un sismo, ya sea de un ciclón, ya sea como el caso ahorita de gastos médicos por lo de la pandemia, ¿no? Entonces, hasta eso creo que sirvió mucho su proceso de adecuarse a las necesidades de solvencia II. Y aquí está la prueba, ¿no? Ahí lo vimos. El sector se vio muy alegre, estaban muy optimistas y pues bueno, ahora vamos a esperar qué nuevos productos van a ofrecer, sobre todo productos sencillos. Y una cosa que llamó mucho la atención es que en el caso del seguro de salud o el de gastos médicos mayores, se menciona que es muy difícil ofrecer un seguro estandarizado. O sea, un seguro estandarizado es un seguro base como se tiene en algunos otros tipos de seguros, ¿no? Con el seguro automovilístico o algo. ¿Por qué? Porque, pues bueno, es muy difícil predecir qué es lo que se puede esperar en salud. Pero de ahí este sector o este nicho lo que espera es innovar con productos, pues, que ahora sí que vengan y que atraigan a la gente. Porque yo creo que al final de cuentas las personas que por desgracia tuvieron que hacer uso en su momento del seguro y digo por desgracia, porque pues muchas veces fueron personas, bueno, más bien dicho, familiares de personas que fueron aseguradas y que perdieron la vida por el COVID, pues bueno, vieron los beneficios de haber contado con que esa persona haya contratado un seguro, ¿no? Porque le hicieron frente a los gastos médicos que se pudieron haber hecho. Y sobre todo cuando vemos que los gastos médicos son muy elevados en este país. Totalmente de acuerdo. Un reporte muy importante. Te agradezco mucho, Pablo Chávez. Me es el periodista especializado dentro de las noticias que ayer estuvimos cubriendo. Estuvimos el equipo de Ideas de Negocios ahí. Pablo Chávez también cubriendo esta información. Bueno, se habló de diversos temas. Para empezar, que el sector asegurador, como lo decía Pablo, ha sido resiliente, robusto tras este tema de la pandemia del COVID-19. Otra noticia que puede entrar usted dentro del portal de Ideas de Negocios punto TV es que los aseguradores deben de reinventarse o quedarse estancados. Esto lo dijo el presidente de la Conducef. También se habló, Pablo, en la conferencia sobre el tema de bonos sustentables. Si recuerdas, ahí en la conferencia estuvimos hablando, le preguntábamos al presidente de este tema. Recuerdo y tengo aquí en la pantalla también este tema de Deloitte, la NOM del teletrabajo. No sé si quieras rescatar algunas de tus notas. Bueno, creo que ya nos has dado un panorama general, pero escribiste sobre el SIDE. Están disponibles hoy en Ideas de Negocios punto TV. SIDE, el tema de la NOM de teletrabajo. Cuéntanos un poco de esta perspectiva de la información que podemos encontrar en el portal. Claro, sobre la cuestión de la NOM o de esta norma oficial, lo que se estaba diciendo es que uno de los retos que se viene es que el teletrabajo agarró a todos por sorpresa, a todo mundo, a las empresas, a empresas de gobierno, a empresas privadas, a escuelas, todo mundo. Y ahora se tiene que definir bien cuál puede ser considerado un accidente de trabajo, sobre todo porque si te pasa algo en tu casa, pues bueno, cómo justificar todo esto, ¿no? También se hablaba de cosas muy elementales como lo que las empresas tienen que ofrecer a los trabajadores que están trabajando o laborando desde su casa. Ya sea el apoyo económico para el pago del internet, del servicio de luz y todo esto, ¿no? Y ahí es un gran reto para las aseguradoras, retomando el tema, es qué va a pasar en caso de un accidente, ¿no? Suponiendo, y puede sonar un poco chusco el asunto, pero si una persona sale en ese momento de su casa para ir a comprar un refresco, unas tortillas o algo y se tropieza, pues bueno, las aseguradoras, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Se considera eso como un accidente de trabajo o qué no? Porque al final de cuentas está trabajando, está haciendo teletrabajo desde su casa y pues bueno, hay que ver qué es lo que va a pasar. También otro de los temas que se abordó del teletrabajo es la famosa desconexión digital. ¿En qué momento los trabajadores tienen el derecho a no estar contestando y no estar recibiendo videollamadas de sus jefes, ¿no? Porque al final de cuentas el teletrabajo está haciendo que las personas casi casi estén dispuestas las 24 horas. Y eso se traduce en problemas de salud mental, que es otro de los temas que se habían abordado. Pero mira, Miguel, si me lo permites, uno de los temas que a mí me llamó mucho la atención y fue del día de hoy, lo dieron en KPMG en el sentido que decían que la pandemia viene a demostrar que fue una gran oportunidad para el sector asegurador porque en vez de espantarse las aseguradoras, por el contrario, KPMG ve que puede haber mayor inversión en el sector asegurador aquí en México, que las aseguradoras pueden estar más interesadas en ofrecer este tipo de productos, ¿no? Y para ello, para ello, ellos están, KPMG considera que, pues bueno, que para esto se tienen que inventar, como bien lo decías hace rato, tienen que inventar, innovar, renovarse las aseguradoras para poder ofrecer servicios mucho más atractivos para el público, ¿no? Ahí está. Esos para mí serían los puntos más importantes a destacar dentro de la parte de la cobertura noticiosa que se dio durante estos dos días. Interesante, pues la convención, la trigésima primera convención de aseguradores de la AMIS, de esta Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro, se está realizando desde ayer, también hoy concluyó cerca del mediodía, pasado el mediodía, y se realizaron estos dos días, pues estuvieron diferentes personajes, como les hemos platicado, como bien ha informado don Pablo Chávez, con toda esta experiencia que tiene en el sector, tanto asegurador como financiero, pues ahí en el portal de ideasdenegocios.tv puede encontrar el sitio que está especializado para esta cobertura de la convención de aseguradores. Don Pablo Chávez, muchísimas gracias por darnos de su tiempo, gracias por esta cobertura, y estaremos informando más sobre este importante sector con noticias exclusivas, platicábamos ahí con algunos personajes, hoy también tenemos la entrevista con el presidente de la AMIS, mañana con la directora general, y bueno, me decía usted, traemos una exclusiva con usted, ¿verdad? Claro que sí, traemos ahí a Ricardo Ochoa, el presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que nos está hablando sobre este tema, de que él espera que las aseguradoras innoven con nuevos productos, y sobre todo, que sean fáciles de entender, porque como él lo dice, el común de los mortales, luego no entiende lo que está adquiriendo de polizas. Pablo Chávez Mesa, muchísimas gracias, periodista especializado en este sector financiero, te mando un fuerte abrazo, amigo, que tengas buena tarde, gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes y feliz día. Feliz día.